¿Qué opinión tenés sobre el tema? Si vos te fijás, aún los candidatos a intendentes no viven en el lugar, son famosos por otra actividad. Es una cosa media rara, digamos. Y voy a incluir en los candidatos de casting a Niembro, porque independientemente de donde vivan, no es un bonaerense, digamos. Con todo lo que eso significa como parte de tu identidad. Y la verdad que me parece que tienen un nivel de desconcierto. Primero porque, y lo quiero decir en general, me parece que la lucha contra la corrupción no es carpetazo va, carpetazo viene. En segundo lugar, me parece que cuando hay un caso como este, lo primero que hay que pensar es qué mecanismo lo permitió. ¿Y quién fue el funcionario que firmó? Porque acá parecería ser que Macri y María Eugenia Vidal, o son tontos y se les pasan 20 millones por delante de la nariz y no se dan cuenta, o están en realidad, lo rajan a Niembro para no tener que admitir que hay un funcionario de ellos que lo permitió. Déjame decir hincapié un segundo en eso, porque acá hay dos líneas de análisis. Una es, o Macri y Vidal sabían y lo contemplaron, o Macri y Vidal no sabían, vamos a hacer eje Mauricio Macri, y reviste también una gravedad de que 170 contratos por 21 millones de pesos vos no te enteres de lo que pasa. Por eso te digo, es casi tan grave como saberlo. Bueno, entonces me parece que lo que tendrían que haber hecho en todo caso es haber tomado una decisión de entrada, haber dicho, bueno, Niembro, ¿y quién le dio los contratos a Niembro? Bien. Y aún así creo que esto no los despeja de la responsabilidad. Y vuelvo a repetir, no, es que estoy atacando a Niembro en particular porque en Niembro hay muchos, demasiados para mi gusto. Y me parece que desvía el debate acerca de lo que es de fondo, que es la lucha contra la corrupción de verdad, que es la lucha contra la corrupción estructural, porque no nos vamos a engañar, Niembro, de Niembro está sembrada el Estado argentino en todos sus niveles. Y tampoco estoy haciendo de esto una cuestión moral o ética que lo es, sino me parece que hay una cuestión más de fondo, que esa plata no está. O sea, a ver, convertila en viviendas para la gente de la Villa 31, en medicamentos para el hospital. Y vuelvo a repetir, estoy hablando de todos los casos de corrupción, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, 7 de cada 10 contrataciones del PRO son de la misma forma que se contrató a la usina. Digo, parece uno estar al tanto de esto igual. Es una práctica frecuente. ¿Patrón común? Lamento decirlo, pero el drama es que esto aparezca cuando aparece en forma de carpetazo, digamos. Y en esto... Pero si es un carpetazo, en general la palabra carpetazo, se implica cuando vos planteas una información que es, o es sórdida o no es 100% real. Si esto es una operación de prensa, no lo bajás. Estoy diciendo operación de prensa, yo lo que digo es que esto no hubiera aparecido en la luz si no hubiera habido una elección de por medio. ¿Cuánto tiempo hace que esto está sucediendo? Bueno, pero hubo mucha denuncia contra el PRO. ¿En cuántos lugares? Bueno, está bien. Pasa que no tomó este carácter porque Niembro tiene 100% de conocimiento y es justo el primer candidato del distrito más grande del país. Yo soy concejal en San Isidro. En San Isidro hay 800 Niembro. Sin embargo, jamás logro... ¿Y quién es el responsable ahí? Sí, el intendente pose. Y sin embargo no logro que ningún medio tome, por ejemplo, el desastre del Plan Federal de Vivienda. ¿Qué pasó? Mirá, hay una causa... El otro día en Intratables Agustina Kampfer lo sacó, no sé de dónde. Sí. Pero hay una causa penal que está en curso porque el Plan Federal de Vivienda, bueno, ustedes saben que había una modalidad que era la de Jock Lander, la de la Organización de la Sociedad Civil, para decirlo genéricamente, ¿no? Sí, sí. Lo que manejaba la Tupaco, qué sé yo, y otra que manejaban directamente los intendentes. Hacen un acto con Kirchner, supongo que sería un poco en pago de que en ese momento pose era Radical K, en el que anuncian, que es para justificar que le daban más plata a San Isidro que a La Matanza o a Quilmes, a distritos mucho más pobres, que iba a ser el primer municipio sin villas. Bueno, la plata no está, las viviendas tampoco. ¿Pero anuncias contra pose? Mirá, acá yo lo que hice fue ver qué pasaba con el tema. Había una denuncia del CELS, había una denuncia del defensor del pueblo de la nación. Fui a un fiscal y le dije, miren esto. Y en realidad el que hace la denuncia es al fiscal y leelo. Claro. Marcela, hablemos de la provincia de Buenos Aires, que la conoces harto, iba a decir harto, cansado, harto, una expresión de los compañeros, de los hermanos chilenos. 50 años de militancia, decía Marcela. Hablábamos a favor. Canasola, ¿viste? Es terrible la provincia. O sea, hablando justamente del caso Vidal y un buen candidato que tienen ustedes, como es Felipe Solá, la oposición en la provincia de Buenos Aires. ¿Ves posibilidades que Vidal sea gobernadora? ¿Crees que gana el Frente para la Victoria? ¿Lo ves a Felipe gobernando? ¿Cómo ves eso? Y no te va a gustar, pero yo creo que nosotros vamos a ganar la elección. ¿Cómo no me va a gustar, gran amigo, Felipe? La verdad es que Felipe es absolutamente incomparable con los otros candidatos. Desde un lado, la verdad es que Aníbal Fernández es una figura que tiene muchas aristas raras. Y del lado de Macri, María Eugenia Vidal, a ver, si vos viviste toda tu vida en capital y te mudaste hace una década a la provincia y trabajaste todo el tiempo, es vicejefa de gobierno de la ciudad en funciones. ¿Cuándo te ocupaste? No se conoce la provincia en un día. Yo te decía, yo tengo tantos años de militancia, si me preguntás qué pasa en la sexta, digo, de Bahía Blanca al sur, no tengo la menor idea. Se les bajó Damaso ahí. No, se bajó, lo bajamos. Ellos dicen otra cosa. Ah, mirá. Estamos hablando, perdón, de Damaso Larraguro, el candidato intendente del Frente Renovador. Bueno, ya que la tenemos, a ver qué es un juez del interno. A ver, 20 puntos de corte. Bueno, le habían oficializado la candidatura hace una semana a Larraguro. 20 puntos de corte. Sergio, personalmente. Pero bueno, estabas hablando de Vidal, concretamente, antes que querías sacar del tema. No, pero es parte de las cosas que están pasando en la política, porque digamos, de verdad, bueno, terminemos con lo de Vidal, pero quiero retomar estas cosas. La verdad es que uno no se imagina, María Eugenia Vidal, ni resolviendo los problemas de la provincia, que es gigantesca y muy compleja, es un potro difícil de domar, y mucho menos manejando la bonaerense, las cárceles. La provincia tiene problemas muy serios y problemas que necesitan de mucho conocimiento menudo y hasta conocimiento de la gente. No es. Fui de campaña, toqué timbre en una casa, me atendió una señora que estaba arreglado previamente y me contó que en este barrio hay... La droga está inundada, la provincia de drogas. Es un problema muy serio. Yo no me lo imagino. Pero bueno, puede ser. Nos queda un minutito, quería que toques el tema este, que querías tocar de Bahía Blanca o algo parecido. No es de Bahía Blanca en particular, yo lo que creo es que el gobierno kirchnerista fue adaptando el sistema electoral a sus conveniencias, con lo cual hay elecciones corridas, se separaron hasta municipios, digamos. Son decisiones provinciales esas, no nacionales. Sí, pero responden a la misma fuerza política, además, no, no sé, a mí no me gusta pelear. No, te cuento nada más, estamos charlando. Son decisiones políticas de la misma fuerza política. Entonces, lo cuento, digamos. Entonces hay elecciones provinciales, municipales, dentro de poco van a separar el consejo escolar, no se puede vivir de campaña y además, está bien, eso te conviene un rato, pero han modificado sistemas electorales. Cuando dicen, se votó siempre con el consejo, no es verdad. A nivel nacional es verdad, a nivel provincial no es verdad. La ley de lema, ustedes recordarán que en la Argentina hubo ley de lema y en algún momento parecía la solución, con la ley de lema se dio marcha atrás, primero porque producía estos efectos y en segundo lugar porque hacía inaplicable la ley de cupos que la recuerdo que tiene rango constitucional. Entonces, lamento, no sabemos qué hablar de esto, pero si no les traía la lista para que vieran cómo el cupo no se cumple, salvo en las provincias de Córdoba, del Estado del Estado y del Estado y ninguna, a nivel provincial. La próxima la traen. Sí, vamos, ponemos el tiempo. Espera, déjame, bueno. No, no, pero lo que te quería decir, Marcela, es que te vamos a volver a invitar y hablamos, si quieres, específicamente de esto. Ok, y nada, una sola cosita, que los sistemas electorales, más allá de lo que se dice, el fraude, el fraude, viste, que se robaron tres votos, qué sé yo, me parece que el problema es que promueven, y este sistema electoral, así como está armado, lo que promueve son alianzas contra natura. Promueve alianzas contra natura y el uso de la pobreza estructural. Dicho esto, damos por finalizar la nota, Marcela. Muchas gracias por venir, como siempre. No, gracias por invitarme. Y te vamos a volver a invitar y hablar de esto también del plan federal, que no se conversa mucho en los medios de comunicación. ¿Vamos a un corte? Nos vamos a un corte y ya regresamos con más Criaturas Salvajes.